Bueno, sí, como la biblioteca tiene ya la costumbre, durante el mes de enero la biblioteca va a estar cerrada por vacaciones. Así que bueno, hace del lunes 16 de diciembre, que es como que comenzamos con un horario de verano, que es por la mañana de 8 y 30 a 11 y 30 y por la tarde de 15 y 30 a 19 y 30. Así que bueno, es como que ya también nuestros socios saben que como la biblioteca va a estar cerrada durante todo enero, se pueden llevar, digamos, a alguna novela más o a alguna revista más. Así que bueno, quien todavía no lo hizo, tiene tiempo hasta el lunes 30 para venir a retirar material. Cuando decimos retirar material, en vez de llevar cero novelas, se pueden llevar cuatro o cinco y algunas revistas, porque bueno, hay gente que durante todo el año trabaja, no tiene tanto tiempo, está muy cansada, entonces como que aprovechan, digamos, el mes de enero o las vacaciones para dedicarse a la lectura. Bien, ¿hay algún requisito en cuanto a números de libros? O sea, ¿llevarse por socios? O bueno, dependiendo de lo que gusten leer, todos se pueden llevar. Sí, no, no. Nosotros para las vacaciones ya hace años que lo venimos manejando, en el sentido de que cada uno se lleve la cantidad que quiera, la variedad que quiera, en cuanto a libros y a revistas. Total, después confiamos en que los van a devolver. Claro. Así que bueno, eso queda al criterio de cada usuario que viene a retirar material. Bien, ¿y cuándo vuelven a abrir las puertas? La biblioteca vuelve a abrir el lunes 3 de febrero, seguimos con ese horario, digamos, por la mañana y por la tarde cortado. En el horario de verano van a ser en febrero. En el horario de verano, claro. Y ya después, bueno, arrancan las clases y ya nosotros arrancamos también con el horario más intensivo, que son de casi 9 horas por día en el día que está tarde. Bien. Hay un tema con la campaña del papel, que sabemos que no se corta, que por supuesto se siguen juntando, porque todo esto contribuye a juntar fondos para el centro de la casa propia. ¿Cómo tiene que hacer la gente, teniendo en cuenta, bueno, que el dinero de la biblioteca va a estar cerrada? Y es una campaña que día a día la gente viene, se acerca y alcanza papel, cartón, digamos, más allá de las megas campañas que se hacen. Es una cuestión diaria esto, ¿no? Sí, nosotros, o sea, yo de mi parte quiero agradecer a toda la comunidad, porque, bueno, es como que ya no digan más nada y guardan y traen a nuestra biblioteca. Así que, bueno, tienen tiempo todavía de traer papel hasta el lunes 30, y si no, durante todo el mes de enero van a tener que tenerlos guardados en su casa, y en febrero ya traerlo, digamos, por la mañana y por la tarde. Yo siempre les digo que no tienen nada, que guarden todo, porque hasta lo más mínimo que es la tita del súper, de la farmacia, las cajitas del postre, es más ahora que, bueno, que fueron Navidad, las fiestas, los papeles en que estaban envueltos los regalos, o sea, todo eso a nosotros nos sirve, digamos, porque, bueno, nosotros vendemos eso y con eso se está comprando material para lo que es la biblioteca de su casa. Así que, bueno, en febrero no tiren nada, guarden, en enero digo, perdón, y en febrero lo atraen ya a la biblioteca. Bien, Karin, en cuanto a la devolución del libro, bueno, imagino que también eso tiene que quedar al día para el lunes 30, que va a ser el último día en que van a estar con las puertas abiertas, ¿no? Claro, sí, 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 digamos, la devolución del libro, nosotros siempre le damos 15 días al lector para que pueda tener el libro en su casa, si no lo termina de leer, se lo renovamos, son 15 días más. Pero, bueno, ahora es como que como enero va a estar cerrado, ya te vuelvo a decir, hay gente que aprovechan las vacaciones para leer, y entonces, bueno, hay gente que capaz que en diciembre se lleva el libro y recién lo traen en febrero, pero esto sucede todos los años y es un permiso, digamos, que la biblioteca le da a los usuarios.